La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Mi voz es la cosa más melodiosa que escucharán hoy Y los tistos de Roblox que estamos a punto de ver son la cosa más divertida que verán hoy Of, tu novia de Roblox en la vida real Sí, acéptalo, tu novia es un viejito de 200 años que vomita arcoiris No entiendo de qué te sorprende o qué te impacta ¿De verdad pensaste que era la otaku que dice Ugo? ¡Pues no, no es! ¡Santos cielos, era obvio! Como cuando estoy discutiendo con los clientes de la pizzería Cuando de repente, todo explota Era ese chiste, pero esa anécdota Son chiquitas, pero se hacen desear, ¿sí o qué? Ya le dije que no mande mano Vean, dos quinientos, dos quinientos, cinco mil ¿Como quién dice? Diez mil pesitos Diez mil, dale pues mi amor, suba, se puede Of, yo negociando con el Sugar en el Brookhaven Yo no habré nacido rica, pero sí buena negociando ¡Todos estos autos de Roblox en la vida real! ¡Qué hermosos! ¡Ay, miren al gatito! ¡El gatito! ¡Qué bello! Estoy tan obsesionada con ustedes ¡Ay, voy a llorar! ¡Este momento es muy hermoso! ¡Los amo! ¡Los re amo! ¡Oh my gosh! ¡Qué bien se ve! Todos estamos impactados con ella ¡Luce genial! ¡Mírenla! ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué ternura! ¡Me encantó! ¡Like solamente por ti! ¿Qué les puedo decir? Ese bailecito con ese trajecito me enamoraron Estilos de Roblox y sus enemigos parte 1 ¡Buchonas, su enemigo es las Barbies! ¡Sí, confirmo! ¡Las Preppies, su enemigo es los Emo! ¡Sí, definitivamente! ¡Las Huggers, Roblox es su enemigo! Sí, amiga, es verdad ¿Cómo decirte que no? Sí, sí No importa qué tan fuerte seas, Huggers Roblox siempre te vencerá Probando a finales de Robcab en parte 5 Ok, para esto necesitamos un outfit negro Y ponernos el color humilde Amiga, te luce el look Te ves potra insuperable Yo me quitaré estos lentes súper épicos Nos hacemos chiquitos y nos acostamos en el piso Bueno, la idea es que pareciera que no hay nadie en la moto Pero en realidad sí Que soy yo y así podemos levantar a gente Escapando gente ¡Ay, miren esa moto! ¡No tiene a nadie! ¿Quién la mueve? ¿Quién la maneja? ¡Está poseída! Yo haría esto nada más por asustar a las personas Para que de verdad piensen que la moto está poseída Tutorial de cómo hacer camisetas gratis en Roblox ¿Gratis? ¿Perdona? ¡Click! Hago este tutorial porque siempre en todos mis videos me preguntan Y dije, ¿cómo las hago? Y la verdad está súper fácil hacerlas ¡Oh, gran maestro! ¡Ilumínanos! Pues el primer paso es buscar en Pinterest o en Google Yo lo voy a hacer en Pinterest Camisetas de Roblox a estético Ustedes le pueden poner como prep y algo así O también le pueden poner algún estilo de Roblox que a ustedes les guste Porque ahí les va a aparecer Ya que encuentren una camiseta que les guste Le van a dar a los tres puntitos en descargar imagen Ya que la hayan descargado Nos vamos a ir a Google Y vamos a buscar roblox.com Si les aparece esto le van a dar usar en el navegador Ya que estén en su perfil de Roblox le van a dar aquí donde dice crear Ya que les aparezca esto se van a ir hasta abajo donde dice t-shirts Luego le van a dar en donde dice seleccionar archivo y seleccionan la foto de la camisa Y ya aquí en el nombre le pueden poner el nombre que ustedes quieran O si quieren no le pongan nada y solo le dan en el botón verde Y ya se pueden ir a Roblox a su inventario y ahí va a estar la camiseta Y ya para que se vea más real le pueden agregar una camiseta negra a su avatar que es gratis Y ya es súper real y súper bien No te pases está demasiado fácil está súper fácil de hacer Like mi siela te lo mereces Jamás en mi vida había dado un like con tanto gusto Casándome con Nicki Minaj en el Bruja Ibeg Oh si nena La chiquillos y chiquillas me acabo de enterar que estoy en el mismo server que la poderosísima Nicki Minaj Que suerte Y bueno obviamente tengo que ir a buscarla y poder pedirle matrimonio Y hacer de mi vida algo mejor y multimillonaria carita súper feliz O por todos los cielos miren quien veo delante de mis hermosos ojitos Tendré que entrar y hablarle Hello preciosa ¿Quieres casarte conmigo? Dios mío me acepto no lo puedo creer Ahora mismo estoy en un concierto con mi hermosa esposa Recién casadas y disfrutando felizmente de nuestra vida como Cardassians Ahora tranquilamente disfrutando de nuestros lujos de multivillonarios Cosa que tú no entenderías pero bueno O pero que estoy leyendo mi bebita fiu fiu pechocha linda Quiere nuevos pinta uñas Pues ya estuvo lo que la patrona mande Aquí me vende muy p*** Yendo a comprar sus necesidades pero no se crean Yo sé que algo trama a esta hija de su mamazota así que Miraré las cámaras de seguridad para estar más tranquila Oh dios mío pero que están viendo mis ojitos preciosos Esta glotona malcriada me está robando Oh my god what is that? Mi comida? Esto no se quedará así Tomaré venganza por mano propia Amiga cálmate solo agarro una coquita Una coquita no se le niega a nadie Ya verá la escuincla está confianzuda ¿Qué vas a hacer? Piénsalo bien es Nicki Minaj ¿Qué está pasando aquí? No es lo que crees Sal de mi casa No pero son esposas No no lo hagas No Ay no que horror Nunca quisiera tenerte como esposa Bueno hermanas así es que terminas con una glotona como la que acabamos de ver Que horror amiga Como te seguía diciendo Jamás quisiera tenerte como esposa Qué horror Me decepcionas Ya sé por qué lo hizo Quiere cobrar La herencia Te he subestimado amiga Pero eres más inteligente y ambiciosa de lo que esperaba Robando a gente en el Brookhaven Y luego cambiándome el avatar Hola chiquillos Hoy tengo una idea fenomenal para calmar esta sed de ser multimillonaria Así que primero me pondré pequeña Para parecer más inocente carita de diablo Ahora vamos a robar la primera casa que se nos aparezca muajajajaja Esto se va a descontrolar Aquí buscando la casita para robar otro día de trabajo digno De aquí soy Vamos a inventarle un cuento a este señor para que se complazca de mí Buenas Hola ¿Cómo andan? Hello ¿Hales? Señor ¿Me adopta? Soy huérfana Hermanas Lo atrapamos Tengo que ir a trabajar Digo a dormir Ok, vamos Ahora vamos a poner en marcha nuestro plan Hora de la acción hermanas Todo saldrá muy bien El dinerito será mío Y podré operarme en la nariz ¡Se despertó! ¡Se dio cuenta! ¡Noooo! ¡No, muchachos! ¡Nos perdimos! ¡Nos perdimos! ¡Nos perdimos! ¡Apúrense! Bueno, si es ladrones No hay tiempo que... No está mintiendo Todo salió a la perfección Ahora vamos a cambiarnos nuestro avatar a uno irreconocible Y así poder engañarlo de nuevo Y volver a sacarle un dinerito Risa malvada A ponernos grandes El office, querida, es lo más importante ¡Uy, sí! Irreconocible ¡Irreconocible! ¡Qué disfraz más bueno! Luego me pasas tips, por favor Para aprender a disfrazarme como tú Listo, aquí tenemos a nuestra víctima llorando desconsoladamente No sabe lo que se le espera Vamos de nuevo a inventarle algo Más para que caiga carita la barra ¡Ay, pero qué te pasó! Una ladrona robó mi casa ¡Ay, a mí me pasó igual! Es pequeña ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué enojado! ¡Estoy! ¡Vamos a vingarnos! ¡Esperemosla aquí! Hermanas, hora de decir la verdad y salir corriendo ¡Claro que sí, como de que no! Te tengo que decir un secreto ¿Qué pasó? ¡Soy yo! ¡Te volveré a robar! ¡Ay, qué fácil! ¡Qué fácil ha sido esto! ¡El mejor trabajo de mi vida! ¡No llores, pequeño! Que aquí, que aquí en el Brookhaven siempre gano yo Pobrecito, sentí bien feo Lo robaron dos veces Pero luego recuerdo que robar en Brookhaven es mi pasión Y se me pasa Misterios de casas en Brookhaven Bueno chicos, en este video veremos el misterio de la casa verde O la casa del señor Brookhaven ¡Por fin! El video del chisme del señor Brookhaven He esperado tanto para verte Bueno, para empezar Si vamos a la habitación principal Y nos dirigimos hacia la caja fuerte Veremos esta habitación Donde hay una estrella gigante de electricidad Y un prisma pequeño Pero para ver más el origen de estos dos artefactos Debemos ir a la estación de policía Y subir las escaleras Ahí habrá una minibase Donde se encuentra un código Y ese código debemos ponerlo en el cine Y ahí veremos una película En la cual se nos puede mostrar Al señor Brookhaven Y su esposa con su hijo Podemos ver como están viviendo una vida tranquila con su hijo Los tres después Vemos a estos sujetos que pertenecen a la agencia Y si vemos bien estos dos sujetos Están en un helicóptero buscando al señor Brookhaven Luego vemos que ya se unen más personas A buscarlo y vemos tanques de guerra y helicóptero También vemos al señor Brookhaven Preocupado por el prima y arriba del prisma Dice Danger que traducido al español significa Peligroso A peligro luego de darse cuenta que tenían algo poderoso Podemos ver como escapan los tres de la casa Y se mudan a una nueva casa Y vemos como planean como huir de la agencia Ya que vemos notas en la mesa Vemos como el señor Brookhaven un día Sale puede ser que se haya ido A trabajar y también vemos a las agencias Lo mejor ya sabían donde estaban Y lo capturan después Lo interrogan y vemos como lo capturan Y el prisma empieza a hacer que él brille a lo mejor El prisma era un artefacto de energía Que lo hizo escapar porque en la siguiente escena Vemos como los guardias reportan que él ha escapado Eso quiere decir que el señor Brookhaven descubrió algo Que la agencia no quería que saliera a la luz Y por eso lo separaron de su familia Y si ponemos la casa que sale en la película Y vamos al ático Podemos ver varios detalles El primer detalle es la mesa donde planearon como escapar El segundo detalle es que si vemos bien Aquí hay dos camas Una grande y una pequeña Lo que significa Que estas dos eran para la esposa Y el hijo O sea que el señor Brookhaven sabía Que no regresaría Que además vemos nueve cajas de mudanza Este detalle No lo olviden Por lo que veremos a continuación Ok Pues si ponemos la casa de ladrillos Y vamos a la cama Y luego a la parte superior Veremos las mismas cajas de mudanza Y las nueve además Entonces eso quiere decir Que se mudaron de la casa anterior A esa casa Si vemos bien solo Hay dos camas Lo que significa Que esta casa puede ser De la esposa del señor Brookhaven Y a lo mejor se vino a vivir aquí Con su hijo luego de que su esposo Desapareciera Que horror Pobrecito ¿Dónde estará el señor Brookhaven? Entonces ¿Debemos huir? Si Tenemos que huir Pero ¿Y la vida que habíamos planeado juntos? Aún seguiremos juntos Tenemos que huir rápido La agencia ya viene Vámonos La agencia nos puede encontrar Si nos encuentra Ya sabes a dónde ir Y si nos encuentra Te llevarán Si Pero tranquila Eso no pasará Vengo del futuro Señor Brookhaven Y si Si paso No puedes irte Sin antes darle click A estos videitos Que te estaré dejando en pantalla Vamos amorcito Dale click Para que continúes Con la máxima diversión Gracias por verme amorcito Te amo Bye